Hola, bienvenidos a su canal por internet desde aquítv.com Me encuentro acá en un lugar muy especial en el centro de Los Ángeles donde se está celebrando la gran final del fútbol salvadoreño Como pueden ver los ánimos ya están al 100% porque acaba de haber un gol por parte del águila y bueno, aquí en desde aquítv.com les vamos a estar mostrando más imágenes acerca de cómo se va a desarrollar este partido y la visión, cómo lo está viviendo acá así que sigamos con desde aquítv.com, veamos El primer tiempo, vamos a Águila 1 ¿Cómo crees que va a terminar el partido? Está apretado, pero a ver si se mantiene el marcador, se aumenta o a lo mejor le puede dar vuelta a Metapan todo depende de cómo salga, con qué reacción salga Metapan al segundo tiempo Pues, 2 a 1, va a ganar Metapan Un gol a 0, yo voy apuestando 50 dólares que le voy al Águila Yo pienso que va a ganar Águila, 2-0 Ismael Quijada Ismael Quijada ha sido un gran futbolista salvadoreño y presentamos aquí a uno de nuestros comunicadores salvadoreños acá en Los Ángeles ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Imelda, bueno, un saludo a todos los desde aquítv Bueno, aquí apoyando el fútbol nacional hoy hay fiesta en el fútbol salvadoreño allá en el Cuscatlán y aquí nosotros pues nos toca reunirnos como estamos aquí con Aguilucho, Metapanico, aquí hay fascistas, aliancistas de todos celebrando esta fiesta del fútbol nacional Es fascinante y la idea es mostrar cómo los salvadoreños viven la pasión del fútbol nuestro acá en Los Ángeles Usted vive acá, Ismael, en Los Ángeles por ya varios años ha sido futbolista, conoce el fútbol ¿Qué significa para los salvadoreños esta gran final? Bueno, en primer lugar es apoyar a los nuestros porque es la final entre Faz y Águila en El Salvador obviamente no son mis equipos pero sí llevamos el fútbol en la sangre, en las venas y yo creo que es un partido donde el salvadoreño ya sea que está en El Salvador presenciándolo en vivo o desde afuera de la diáspora está viéndolo pues tiene que disfrutarlo independientemente ojalá sea un buen partido y yo creo que no es la final que teníamos antes pero el fútbol actual es así yo creo que es muy importante que la gente disfrute que siga a su equipo y apoye a su equipo y en mi caso muy particular que gane el mejor y el que haga los méritos para hacerlo ¡Ayla! 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 y después de dos finales perdidas en el pasado ya merecí ganar por tercera vez Sí, estoy ¿La te gustó la gran final? Estuvo bien el marcador, merecido Bueno, antes que todo, muchas gracias agradezco la oportunidad para este canal lo desea, sí, disfruté en realidad ya que soy 100% migueleño lamentablemente estamos acá pero siempre siguiendo a los emplumados como quien dice, al nuevo campeón 5 copas, 15 copas Estaba 2-1 fue bueno Fue ser a Águila que ganó campeón lo merecen Un merecido ganador la verdad Metapán puso el fútbol pero el que gana es el que pone los goles y así fue Águila merecido campeón pero soy 100% del Firpo Metapán 1 porque hemos perdido el día de hoy 4-24 Era nuestra oportunidad de llevar nuestra séptima copa a Isidro Metapán Para desde aquí tv.com en Los Ángeles, California Imelda Interiano